Pero está comprobado que tenemos aquí esa nueva cepa y andan 32 nuevas variantes, o sea que la cosa es en serio, pero nosotros nos la estamos tomando, el gobierno y la población, mucha parte, gran parte de la población, una parte de la población se está tomando como de juego, el gobierno por no alarmar y por no parar la economía. No es tiempo, no es verdad que es tiempo de abrir, no he visto reporte de cuatro personas que murieron ayer aquí en San Francisco, no han pasado un reporte de eso, lo que salió fue 300 y pico de contagiados y cero muertes, no, yo tengo de fuente segura cuatro personas fallecieron aquí en San Francisco y de eso no se ha hablado. Y nosotros tenemos que decir las cosas como son, porque tenemos que cuidarlo a ustedes, aunque ustedes no se quieran cuidar. Tenemos que concientizar, aunque no quieran, aunque no quieran, hay que decirlo. Aquí en San Francisco ayer hubieron cuatro muertes, cuatro muertes hubieron, pero eso no se publica y mucha gente ha contagiado. Y lo que dicen, no, que está bajando, no, que quieren abrir la economía y quieren ya quitar el toque de queda. El toque de queda estoy de acuerdo que lo quiten. Es un disparate, siempre lo he dicho, porque el virus no anda de noche, el virus no anda después de las 11 de la noche. El virus anda diario y en todo lugar, diario y en todo lugar. Así es que no veo razón para que haya un toque de queda. Lo que no debe haber es acumulación. Una persona que está transitando en su vehículo, una pa' solo, un motor, no contagia a nadie. Ahora cuando llega a un lugar, se mete en la multitud y tiene un coronavirus, por ejemplo, tiene el COVID, sí va a contagiar, sí va a contagiar. Bien, señores, por otro lado, ustedes saben que murió la mamá del doctor Leonel Fernández, doña Yolanda Reina, y estuvo siendo velada en la funeraria Blandino, y muchas personalidades del mundo político, grandes amigos del doctor Fernández, profesionales, y todo tipo de personas allí, fueron a darle el pésame. Muchas personas fueron a darle el pésame. Entre ellos, toda la cúpula política de aquí del país, ahí se unieron y fueron, eso estuvo muy bien.